La estatua ecuestre del titán de bronce con 16 metros de altura es el centro de este conjunto monumental que se completa con 23 machetes que se alzan desafiantes y que simbolizan aquella fecha del 23 de marzo de 1878 cuando se reanudó nuestra lucha independentista luego de la protesta de Baraguá. La Plaza de la Revolución Antonio Maceo Grajales cuenta también con el recinto de la Llama Eterna, exhibe dos distinciones que solo posee Santiago de Cuba, la estrella de Ciudad Héroe de la República de Cuba y la Orden Antonio Maceo. Destaca además su vistoso vitral y una sala de exposición holográfica en la que pueden apreciarse objetos personales del general Antonio, así como el mapa que detalla la invasión de Oriente a Occidente y un retrato de Maceo con los 26 disparos que recibió este titán de bronce en los 51 años que vivió. En el acto de celebración se reconocieron a instituciones, personalidades y trabajadores de este sitio histórico para la patria. En Santiago de Cuba, Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.